¡Suscríbete al canal! Y amiguitos, hoy me voy a quedar más tiempo, bueno, me voy a quedar más tiempo en YouTube Que pues me hace bastante ilusión regresar aquí Que hace mucho no les traigo videitos Pues el video trata de... Pues les voy a mostrar unos truquitos que vienen 5 o 5 Trucos para su avatar aquí en Royal High Así que espero que les guste Y pues porque me tomé mi tiempito en buscar cada uno estos Para el primero vamos a entrar aquí Y le vamos a dar accesorios Y vamos a bajar hasta ver Esto de acá, Cool Shade Y nos lo vamos a poner Los colores son opcionales No necesito entrar los mismos que estoy usando Pero si quieren también se lo pueden poner así Ok, yo voy a poner los lens blancos para que se note Y vamos a poner esto Prescripción enlace No se ve bastante bien el nombre Se ve que es un poco raro Vamos a poner la transformación 2 Y acá erigen el color que ustedes quieran Puede ser rojo, amarillo, verde, cualquier color Pero yo me voy a poner el color negro Porque creo que es el que más se nota En el color 2 le ponen el que ustedes quieran Porque los bordes de adentro de las gafas Se ven como con el color que estáis diciendo Así se ve Son unos ositos como cerraditos Son miritos Bastante bonitos Para el segundo Tenemos que irnos acá de nuevo A accesorios Y bajamos hasta encontrar Dupies Unas orejitas caídas de lejos Y nos ponemos la transformación 1 Luego vamos a poner Ocean Earth O dejarse océano Y así es como nos queda Son unas orejitas como míticas Así De cuento de hadas Y se ve bastante cool Y bastante cute Para el tercero Vamos a ir acá Hasta encontrar Un guardito que se llama Polar Cutie Bed Hat A ver Acá está Así se ve la fotito Nos lo vamos a poner Y aquí alijen el color que ustedes quieran Yo lo voy a poner en naranja Porque creo que es el que más pesa Ahora vamos a poner Este sombrero que se llama Moe Head Mami Muy bien Y yo le voy a poner color negro Y lo último que voy a poner es opcional Beverly Pills Head Zinglas Que le hace ver Un toque como rayitas Ok Así es como nos queda Me puse color naranja Porque queda como un tigrecito Y con sus toquecitos De unas rayitas Así es como nos queda Para el cuarto amiguitos Vamos a ir acá A accesorios Bueno, accesorios no A peinar Y nos vamos a poner Este que se llama Mi Head Bueno, así Y amiguitos Vamos a ir con lo que ustedes quieran Pues ahí Y nos vamos a poner Dadey Malentina Playful Pupi Es Es bastante largo el nombre Y bueno Nos vamos a poner Ustedes El color Que quieren Que quieran Pues yo le voy a poner Estos Que son los colores Que le puse Que creo que Queda bastante Kawaii Y así nos queda Como una capuchita Dadey perrito Ahora nos lo vamos a quitar Y vamos A ponernos Bueno De hecho me voy a quitar También las aletas Porque van a hacer Que no se note mucho En el siguiente Así Bob Head Así se llama A veces no me olvides Que para el quinto Tenemos tres opciones Ya les mostré La primera Esta es la segunda Que queda como Un lacito Así Un lacito Bastante bonito De Como si estuvieras Amarrado aquí Arriba Es que queda Bastante cute Ahora para el último Vamos a bajar Y vamos a ponernos Baseball cap Un sombrerito Una gorra de baseball Y así como nos queda Wow Que está super cool Me encantó Para el quinto Y último Nos encontramos En una zona tropical Bastante bonita Amiguitos Y vamos A ignorar eso Y nos vamos A vestir Y ya como me he quitado El bolso Che que tenía Y me voy a poner A ver si lo encontramos Porque está Bastante por abajo Ok Aquí está Powerful Love Brow Si ustedes Eligen el color Que quieren Yo le voy a poner Colores así Como oscuritos Y pues Del corazón Va a ser blanco Y le voy a poner Estos colores Y vamos Y vamos a poner Así Y el color Dos Es lo que nos Importa más Porque Esto es lo que más Hace Lo que más Causa cambios ¿No? Es el color Ustedes Eligen El que quieran Yo le voy a poner Este Y en el color Uno Pues El color Blanco Aquí se ve Más Este Bueno El color Uno No se nota Mucho Porque son Unas Concitas Bien Pequeñitas Así es Como nos Queda Me encantó Bastante Amigos Y ustedes ¿Qué les pareció? A mí me gusta Mucho Con sus Concitas Y todo Y bueno Amigos Espero que les A gustado Mucho El video Si te gusta Dejate Like Y suscríbete Que me pongo Más El link Chao